Ahí viene, puñetazo salvaje, parece un puñetazo salvaje, parece un puñetazo salvaje, se va de espalda la loda, Chiquestar, tendido la loda, tenemos a Chiquestar, sangrante, el invader número uno, la han propinado, se ha formado la grande, mira esto, Joel Edu, tumbó al árbitro, lo tumbó de un golpe, pero que es esto, el invader, ahí va contra Joel Edu también mis amigos, el invader, cambian golpes, ahí están ustedes, Joel Edu, París entrado, Joel Edu que a la jaula, que hace Joel Edu que a dentro de la jaula, y con algo le dio, que logró sacar de combate, mira aquí está, ahí se acerca mis amigos, el invader 3, ahora se puso bueno, mira y ahora también se aproxima, ahora que Joel Edu puede saber lo que es bueno, eso es, así mismo, mis amigos, el castigo violento mis amigos, se repone también al invader 1, mira por ahí viene Andula de Boucher, el monstruo entra a la jaula, el monstruo entra a la jaula, estimados amigos, se aprovechan los invaders contra Joel Edu, pero que es esto, Andula de Boucher, Andula el monstruo entra, ahí va contra los dos, le da golpes a ambos invaders, mira, Carlitos, Carlitos, el aclóvata, que es esto, Carlitos, una locura, el cuadrilátero, Carlitos Colón en la aglota de Puerto Rico, ¡eso es Carlitos! ¡eso es rescate! están en golpes, también Andula de Boucher, también Carlitos Colón, está en el cuadrilátero, Carlitos Colón, Joel Edu, Andula de Boucher, están los invaders 3 y 1, todos ellos, Chiqui está dentro del cuadrilátero, esto ha sido tremendo lo que está pasando en estos instantes, apoteósicos, fantásticos, ahora sí París, los rudos van a saber lo que es pelear contra los luchadores técnicos, ¡eso es Carlitos, con buenos golpes! Y ahí está, un golpe bajísimo, pero recibió también... ¡Mira esto! El verdugo francés, el French Hackman, entra. Entra ahora, French Hackman, entra al cuadrilatro. Ahí va el castigo contra el Iber, el número 3. ¿Tiene algo? Entró el cuadrilatro, French. Entró con algo en la mano. Entró con algo, una cadena. Una cadena. ¿Qué es esto, Padín? Ahora cerró la jaula. Mira esto, una cadena. Mira con la jaula, mira, con un candado. ¿Y qué le ocurre es esto? ¿Qué es esto? Se aprovechan ahora, ahora sí que va a ser bien difícil para estos luchadores. ¿Pero qué diablos es esto, Padín? Mira, mira esto, ahora se aprovechan todos ellos ahora dentro del cuadrilatro. French Hackman, Abdullah de Bunche. ¡Ha cerrado la jaula con el candado! Están en dificultades el Invader 3, el Invader 1, mis amigos. ¿Qué está pasando en estos... Y Abdullah tiene algo en la mano, un objeto. Se están aprovechando. Están masacrando a los luchadores técnicos. Está cerrada la jaula, mis amigos. La jaula está cerrada. Ahí se aproxima Miguelito. Pero es difícil después de esta jaula. La jaula. La jaula de Quimá de 15 pies. Está cerrada. Ahí vienen también los rocarroleros. ¿Qué es esto? En el French Hackman, de manera que nadie entre. Sí. Padín, está masacrando a los técnicos. Está masacrando. Y nadie nos puede ayudar. Ahora los chavales de afuera. Padín, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar aquí en estos instantes? No sabemos. French Hackman impide que... Padín, es... ...con la parte de afuera de la jaula. Yo no sé ni qué decirte. Los técnicos no pueden subir a la jaula. Yo le dudo el propino a un lazo a Carlitos. El carnicero tiene un objeto en la mano. Son dueños y señores del espectáculo en estos instantes. Carlitos Colón en la lona. El invader 3, el invader 1. Yo le dudo el duele de Bush en el estado amenazante. Ha masacrado. Exactamente, mis amigos. Padín, ha masacrado a los técnicos, Carlitos. Y con siempre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a rescatar de ahí? Quisiéramos saber. La verdad que no sabemos qué es lo que va a acontecer aquí. Se ha formado una locura. Mira, el médico también se acerca por allá, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo van a parar esto? Están tratando de abrir la jaula. Mira, están tratando de abrir la jaula. Los que montaron la jaula. Pero es si... Los ganadores de la jaula están tratando de romperla por algún lado. Pero mira dentro. Mira dentro del riso, ahí. Yo le dudo, sostiene a uno de los técnicos. Mira. Mira, Abdulla, mira lo que va a hacer Abdulla. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ave María! ¡Estamos atacando! Por parte de Abdulla de Bush. Estamos aquí, fanáticos. Mira, están tratando de romper la jaula por aquí, los instaladores. Esto es una paliza. París, yo nunca había visto una paliza de esta manera. Esto es una masacre humana. Mira, están tratando de quitar la vela por ahí. Por ahí están los rescatadores. Mira. Ahí quitan una de las mallas por fin, amigos. Por fin la quitan, estimados amigos. Pero mira. Ahí están desprendiendo un lado. Pero el venudo fracés por el otro lado está tratando de abrir. Sí. ¡Escatado! Lo abrieron, señor. El venudo fracés. Él tenía la llave, acuérdate. Parece que sí, porque entraba una cadera con un candado. Lo abrió y se fue. ¡Juadín! Los técnicos han entrado. Pero tarde. Ya es tarde. ¡Joleduk! ¡Aquilo de Boucher! ¡El French Antoine! ¡Chiquestar! ¡Han dado un castigo! ¡Yo nunca había visto esto! Pero Hugo, por lo menos, por lo menos, estos muchachos impidieron que la masacre fuera mayor todavía. Porque por lo menos lograron hacer que huyeran del cuadrilátero. Aunque los hayan dejado tendidos y heridos y lastimados. Pero mayor hubiera sido el castigo si luego van a defender los laterales de las aguas. Bueno, vamos a pedirle. Sienten que sus luchadores están en serias dificultades. Es lo obvio, claro está. Pero al ver la reacción del público, hace más triste esta noche, Padín. Hace más triste ver la reacción del público. Él lo tiene, mira para allá. Están de pie, están bien emocionados. Están en la expectativa, viendo a ver qué va a pasar en torno a los luchadores. Ya el doctor Héctor González Olivero hizo acto de presencia dentro del cuadrilátero. Parece que impartió el primer auxilio a los luchadores. Ordenó remover ya del cuadrilátero. Primeramente, el invader número uno, que parece que resultó ser el más lastimado, aparentemente. Una noche tan bonita, tan linda que iba con grandes luchas. Ser lastimada a la noche. Lastimar al luchador. El momento triste ya ha pasado. Ahora hay que esperar los resultados de esta noche. Saber si hay huesos rotos. Si hay serias lesiones que lamentar. El doctor Héctor González estuvo en el ring, pero hasta que se tomen las placas, la radiografía. Hasta que los especialistas verifiquen todo lo que ha acontecido en el cuerpo. En el físico de los invaders y de Carlitos Colón. Solamente ahí podremos estar más tranquilos. Porque ya el momento amargo ha pasado. Ahora lo importante es saber qué va a pasar en la vida profesional de estos luchadores. Carlitos el último en ser sacado en camilla. Todavía queda, no, es el penúltimo. Todavía queda en el cuadrilátero el invader número 3. Está en el cuadrilátero, sale Carlitos Colón ahora. Y ahora van a proponer auxilios al invader número 3, que todavía permanece en el cuadrilátero. Ahí están los auxilios sobre el invader 3. Se lo están llevando. Para este no usan camilla, aparentemente, el invader 3. A pesar de que quedó bastante lastimado, no quedó tan lastimado como sus otros compañeros, mis amigos. Ahí se llevan bien, ahí se están llevando por fin ahora. Amigos televidentes.